Ah, buenos días, papá. Buenos días, cariño. Ven. Gracias. ¿Quieres que te sirva? Bueno. Que lo disfrutes. Oye, papá, ¿pudiste dormir bien anoche? Sí. ¿Por qué preguntas? Por nada. No es nada, nada en especial. ¿Mermelada? Gracias. Yo la hice. Muchas gracias. Buen provecho. Lo dejaré por acá. Papá, estarás en casa esta noche, ¿verdad? O sea, ¿no estarás de guardia ni nada? Me quedo en casa. ¿Por qué preguntas? Me quedo en casa. Mi hija, responde. No es nada, papá. Solo preguntaba. Mi papá. Mi papá llegará en cualquier momento. Estoy tan ansiosa. ¿Por qué? Llegó. Llegó. Dios mío, ayúdame, por favor. Hola, bienvenido, papi. Muchas gracias, cariño. Entra. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos adentro. Primero iré a cambiarme la ropa, cariño. Ah, espera, papá. ¿Tienes hambre? No voy a comer. Gracias. Ah, qué bueno. Entonces, ¿no quieres que te sirva un té? ¿O un refresco? ¿O cualquier otra cosa? No. Estás actuando de forma extraña, hija. ¿Tienes algo que quieras decirme? ¿Yo? No. Para nada. No sé por qué me preguntas. No pensaban decirte nada. Ajá. Bien. Entonces, sírveme un café. ¿Ahora? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieres hacerme una broma, cariño? No, no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es que creo que me cansé mucho hoy en la escuela. Tal vez sea eso. No estoy segura, pero si quieres un poco de té, tú solo pide y yo te traeré un poco de té. ¿Té? Té, entiendo. Está bien. Está bien. Ay, Sevgi. Ay, Sevgi. ¿Qué estás haciendo? Me estás metiendo la pata. ¡Gracias!